Hay pequeños que se dan cuenta, por ejemplo, que cuando están enfermos es cuando hay atención, cuando hay caricias y cuando hay atención. Se los juro que los niños se enferman. Ellos mismos provocan su enfermedad para decir, hey, 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 aquí ando. De esta manera, madres de familia beneficiarias del programa Súperate continúan capacitándose para fortalecer el lenguaje de sus hijos, como parte del primer taller de estimulación temprana infantil. La jefa de atención a la primera infancia del programa, Olga Abriones, explicó que 12 madres de familia beneficiarias de la estrategia estatal participan en el curso. Los beneficios que se lleva cada mamá es un conocimiento para que pueda compartirlo, implementarlo en su hogar con pequeñitos. A veces nosotras como mamás no tenemos ese conocimiento en casa, entonces pues también ahorita es llevar de la mano esos conocimientos para que ellas no se les complique más adelante cómo tratar a un pequeñito de seda. Enfatizó que el objetivo principal es que las mamás conozcan técnicas de estimulación que contribuyan al sano desarrollo de sus hijos de 0 a 5 años de edad. Se va detectando, bueno, más bien identificando a mamás que tengan algún pequeñito con alguna situación, problema de lenguaje, alguna situación cognitiva. Se identifica primeramente esa parte y ya luego se les hace la invitación y es como se va integrando. En el taller de estimulación temprana infantil participan madres de familia provenientes de los municipios de Contla, Apisaco, Nativitas, Zacatelco y Papalotla. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.